¡Muy buenas con todos! Aquí subiendo un reto geométrico que nos ha enviado nuestro amigo Edwin Carrero. Muchas gracias Edwin por enviarnos este problema que lo estamos tomando como reto geométrico. Y si tú también tienes algún problema y quieres que lo suba como reto geométrico, lo puedes enviar al siguiente correo. El correo es anderstus777.com. Me lo envías, lo resuelvo y lo subo como reto geométrico. De esa manera todos aprendemos algo más. Muy bien, muchas gracias Edwin Carrero por enviarnos el segundo problema. Nos envió también un problema hace semanas y también lo resolvimos y lo subimos al canal. Bueno, nos dice el problema calcular X y nos da este gráfico. Vamos entonces a darle solución. Pero sin antes hacerte recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Dale una manito hacia arriba. Comenta sobre el video también, compártelo. De esa manera estás apoyando a que el canal siga aumentando y creciendo. Listo. También puedes tomar una hoja, un lápiz y poder intentar resolver el problema. Obvio que vas a tener que pausar un momento el video para poder intentar resolver este interesante problema. Listo. Le doy solución a este problema interesante. Vamos entonces con la solución. Lo primero que voy a aprovechar acá, jóvenes, es darme cuenta de algo. Que el triángulo es isósceles. Porque veo que todo este lado es igual que todo este lado. Ya que él mide bolita más tronquito y acá también bolita más tronco. Es un triángulo isósceles. No olvidarse de eso. ¿Está bien? Y me piden calcular X. ¿Qué hago aquí? De repente alguien está pensando, está pensando en trazar esto, ¿no? Y formar acá un triángulo isósceles. Donde estos ángulos son iguales. ¿Verdad? Claro que esto primero tendríamos que calcularlo. Y luego sabríamos cuánto mide cada uno. Pero por ahí no voy a dar solución al problema. Mira lo que voy a hacer aquí. Voy a buscar un triángulo. O formar, mejor dicho, un triángulo congruente al triángulo que voy a resaltar ahora. Triángulo congruente. Voy a buscar un triángulo congruente. Voy a formar. ¿Cómo lo voy a formar? Justamente de aquí voy a trazar un segmento que mide bolita y forme con este lado 2X. ¿Sí? Trazamos por acá el lado que mide bolitas y forme aquí un 2X. Y cerramos por acá. Y ahí vemos que estos triángulos serán congruentes. ¿Verdad? Es congruente con este. Listo. Estoy formado. Y esos triángulos son congruentes, ¿no? Claro, porque acá tengo lado bolita, ángulo 2X, lado tronjito. Lado bolita, ángulo 2X, lado tronjito. Por el caso, lado, ángulo, lado. Estos triángulos son congruente. Y a 2X se le opone, por ejemplo, este lado. Te voy a poner óvalo. Aquí también a 2X se le opondrá lado óvalo. Ahí. Y aproveché aquello. Ahora me doy cuenta que acá es bolita y acá es bolita. Lo que voy a hacer es trazar de aquí hasta acá. Y de esa manera formo un triángulo isósceles. Bolita, bolita. ¿No? El triángulo isósceles sería el siguiente. El que voy a resaltar para que lo veas bien. ¿Sí? Es un triángulo isósceles. Ahora, date cuenta que en ese triángulo isósceles. Si yo prolongo por acá. En ese triángulo isósceles, este ángulo que está acá. Es igual al ángulo que está acá. Pero la suma de todos internos me da el externo que 2X. Quiere decir que acá sería X y X. Ahora, como acá es 2X, acá también sería X. ¿Verdad? Y eso tendría que aprovechar en el problema. Claro que sí. Ahora mira por acá. Lo vamos a limpiar primeramente. Y acá sería X. X por isósceles. Y acá sería también X, ¿no? Para este 2X. Hasta. Ahí está. Esto tendría. Por el isósceles. Muy bien. Ahora, recuerda que el triángulo que teníamos al inicio es un triángulo isósceles. Ahora recuerda esto. Cuando tú tienes un triángulo isósceles. Cuando tú tienes un triángulo isósceles. Estamos poniendo que estos lados sean de igual longitud. A este lado se le llama la base. Cuando yo trazo la bicicletriz hacia la base. Una bicicletriz que va directo a la base. Vamos a poner acá que sea al fal. Y yo agarro un punto de esa bicicletriz. Por ejemplo, este puntito de la bicicletriz. Y lo uno con los extremos de la base. Entonces va a ocurrir aquí lo siguiente. Va a ocurrir aquí lo siguiente. Que estos lados van a ser de igual longitud. Entonces, eso lo aprovecho ¿dónde? Aquí, bueno. Sabemos que para el triángulo grande que es isósceles. Esta es la base. Y esta es la bicicletriz. Que va hacia la base. Y es un punto de esa bicicletriz. Y lo uno con el extremo de la base. Con este extremo. Y lo uno con el otro extremo. Y serán de igual longitud. Por lo tanto, acá también será el óvalo. ¿Verdad? Listo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos aquí? Luego me doy cuenta y voy a resaltar el siguiente cuadrilátero. ¿Cuál cuadrilátero? Este. ¿Qué cuadrilátero es aquel donde sus lados opuestos son de igual longitud? Porque acá veo que es óvalo. El opuesto también es óvalo. Acá es bolita y el opuesto también es bolita. Esto sin duda alguna es un paralelogramo. Esto es un paralelogramo. ¿Está bien? Y por ser un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos también. Y si son paralelos, puedo aprovechar esto, ¿no? Que alguno le llaman la propiedad de la zeta, ¿no? Este es paralelo por este lado opuesto también. Y ahí por la zeta se cumple que si acá es x, aquí también será x. Pues aquí le vamos a poner x por eso. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Si no te diste cuenta que era un paralelogramo, entonces otra forma de aprovechar es que estos triángulos son... Este triángulo con el de acá son congruentes. Por ejemplo, acá le pongo cerruchito a este lado. Y le pongo cerruchito, son congruentes, ¿no? Porque tendrías óvalo, cerrucho, bolita. Y acá lo mismo. Óvalo, cerrucho, bolita. Ahora, a bolita se lo pone x. Acá a bolita también se le tiene que poner x. Y acá también sería x, ¿no? Y así demuestras, ¿no? También que acá es x. Si no es por el paralelogramo, lo puedes demostrar. Porque ahí se forman dos triángulos congruentes. Pero lo más claro es que es un paralelogramo. Muy bien. Continuamos con la solución. Quiero que te concentres, concentres en este cuadrilátero, que es un trapecio. Claro que sí, es un trapecio. ¿Cuál, profesor? Esto también. En este cuadrilátero, quiero que te concentres. En ese cuadrilátero, que es un trapecio, claro que sí. Sus diagonales están trazadas. Ahora, recuerda algo. Cuando yo tengo un cuadrilátero, yo tengo un cuadrilátero, y observo que están trazadas sus diagonales, y se cumple el choque y rebota, el cuadrilátero es inscriptible. Eso ocurre por acá, mira. Porque este X choca acá, a este lado, y rebota acá, y ahí es X. ¿Lo ves? Choca y rebota X. Entonces, no hay duda que este es un cuadrilátero inscriptible. ¿Está bien? Ahora, lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer que rebote este X que está acá, choque por acá, y rebote por acá, y ahí sería X, por lo tanto. Entonces, acá es X, con cuadrilátero inscriptible lo estamos desarrollando. Muy bien. ¡Wow! Tanto me está exigiendo el problema. Interesante. Interesante. Ahora, nos vamos a concentrar en el siguiente triángulo. ¿Cuál triángulo? El que voy a resaltar ahora. Para el triángulo que estoy resaltando, ¿qué notas? ¡Ah! Notamos que tiene un par de ángulos iguales. X y X. O sea, el triángulo es isósceles. Si es isósceles, estos lados son iguales. Este que está acá es igual de acá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si son iguales estos lados, estamos diciendo que el óvalo es igual al bolita. Hemos demostrado que el óvalo es igual a bolita. Entonces, donde veo bolita, lo voy a poner óvalo para que todos sean el mismo. ¿Está bien? Ya demostramos que isósceles, el óvalo es igual a bolita. Donde veo óvalo, le voy a... Perdón, donde veo bolita, lo voy a poner óvalo. O sea, acá es bolita, le pongo óvalo. Acá también óvalo, óvalo y óvalo. Aprovechando eso. Y ahí estamos. ¿Qué noto acá? Que aquí se ha formado un triángulo equilátero, mira. Claro. Triángulo equilátero. Aprovechemos ese triángulo equilátero sabiendo que sus ángulos internos miden 60 grados. Muy bien. Ahora acá hay un triángulo y eso termina. Óvalo, óvalo. Si acá es 2X, acá también es 2X. Y aquí lo puedes terminar como tú desees el problema. Yo lo voy a terminar de esta manera, ¿no? Recordando esta figura que parece un boomerang. ¿Lo ves? Por el boomerang, este 60 grados es la suma de este 2X más 2X y el 2X. O sea, 6X es igual a 60 grados. Y finalmente, X es igual a 10 grados. Espero te haya agradado la solución de este interesante problema. Y si tienes un problema que no lo has podido resolver, me lo puedes enviar al correo que puse al inicio. Me lo envías, lo resuelvo y luego lo subo como reto geométrico. De esa manera te puedo ayudar en la solución de ese problema. Listo muchachos, nos vemos hasta el próximo video. Que Dios le bendiga.